¿Qué supone para ti formar parte de la ciudad? Un reto, un reto muy grande. Un reto que es del ofrecimiento de Manuel Barón. Vio en mí algo, imagino que por mi trabajo no solamente a nivel profesional como policía, sino también como labor social que realizo ya desde hace más de 23 años, pues me ha dado la oportunidad un poco de seguir esa línea de trabajo y llevarla a la administración y creo que es importante que gente de la calle que trabajamos y que nos dedicamos a lo demás, pues lo podamos hacer desde dentro de la misma administración. ¿Y por qué decidiste dar salto a la política? Un poco por inquietud personal, sobre todo porque tengo dos hijos, para mí es muy importante la educación de ellos y creo que avanzaremos y avanzaremos en su educación y en su bienestar. Si los que tenemos la oportunidad, y en este caso la que me dio Manuel Barón, pues aprovecharla y hacer posible, pues cambiar cosas que a lo mejor creemos que son importantes y que podamos pues llevarlas para que luego nuestros hijos que vienen detrás nuestra, pues consigan los objetivos que se puedan plantear. Con tu experiencia personal y profesional que nos has contado y sobre todo tu papel en el área de Antequera Solidaria y tu papel en este tipo de asociación, ¿qué crees que iniciativa en el área social podría llevar a cabo quizás? Pues Manolo Barón no sabía lo que hacía cuando me lo ofreció, porque el problema que tengo yo, como me dice mi mujer, es que soy hiperactivo mental. Entonces, en el momento que me lo planteó Manolo, pues mi cabeza no ha parado de pensar. Hay muchas cosas que hay que trabajar, evidentemente. Son muchas las cosas que se han hecho y que considero que son importantes dentro del trabajo que han hecho los compañeros de atrás, pero yo voy con la inquietud de muchas cosas que se pueden hacer y son cosas a lo mejor pequeñas, pero a lo mejor hacemos mucho y entre ellas, pues bueno, pues se me ocurre asistencia a ancianos que tengamos un control de esos ancianos que a lo mejor no sabemos dónde están, que están con una necesidad y que no piden. Como Aventura Solidaria nació, que nació con la inquietud de buscar a personas con problemas reales, pero que no son capaces de pedir ayuda. Y yo creo que ha llegado el momento también de que nos ponemos de ellos y que nos revanguemos y digamos, vamos a buscar los que realmente están bien. Bueno, ¿y por qué crees que debe Antequera volver a elegir a confiar en el Partido Popular? Yo creo y también estoy convencido de que debe ser el Partido Popular el equipo de Manolo Barón, el que gobierne de nuevo esta ciudad. Primero porque durante ocho años ha crecido. Y es evidente, nada más que pasarse por Antequera y ver que Antequera ha crecido. Ha crecido en muchos aspectos, en el deportivo, en el cultural, en la ciudad, en obras, en el turismo. Ha crecido en todos los aspectos, en el social, todo. En Antequera, durante el tiempo que ha gobernado Manolo Barón y su equipo, ha crecido. Y creo que es el momento de darle de nuevo la confianza porque somos un equipo nuevo, un equipo muy renovado y con ganas, que no solamente vamos a seguir la línea, sino que vamos a seguir creciendo, no solamente como ciudad, sino que creo que también a nivel personal todos los que vamos a comprar esta candidatura.